quédese con nosotros en este nuevo vídeo de toda la zona de florida en la parte de lija y acres paseo en carro con sergio jaramillo botero su mejor realtor de confianza has decidido comprar antes de saltar al mundo de casas abiertas y agentes de bienes raíces tomes el tiempo para poner sus finanzas en orden lo ayudará una vez que llegue el momento de solicitar la hipoteca también se ayudará a obtener algunas perspectivas financieras antes de que te enamores de ese centro colonial perfecto o el estudio con vistas al parque uno de los factores importantes al momento de comprar casa es verificar su puntaje de crédito los prestamistas usan puntajes de crédito también conocido como puntaje psico para evaluar el riesgo potencial de préstamos para usted cuanto mayor sea el número que va de 300 a 850 mejor será tu puntaje las mejores tasas de interés hipotecario se aplican a los prestatarios con puntaje de crédito entre mediados y altos 700 o más de acuerdo con la oficina de protección financiera del consumidor para saber dónde está parado vaya a anual credit report punto com que ofrece un informe gratuito anualmente tenga en cuenta que las tres principales agencias de informe de crédito son equifaz experian y tras unión generar sus propios puntajes ficos basados en los datos que recopilan podrás descubrir los tres aquí mismo qué pasa si su puntaje pico es bajo usted puede mejorar su puntaje cancelando la deuda de una tarjeta de crédito alta y eliminando cualquier error financiero como los errores resultantes del robo de identidad o archivos confusos pertenecientes a otra persona con el mismo nombre o similar tenga en cuenta que lleva tiempo que estos cambios se vean reflejados en su puntaje de crédito desde meses por una factura inexacta a años si ha tenido embargos fiscales o bancarrotas pero si puede aclarar su crédito puede marcar una gran diferencia en su tasa hipotecaria llame a sergio jaramillo botero rialtor oficina 2 39 4 40 41 04 celular 2 39 6 45 60 17 o nos puedes escribir al correo sergio j rialtor arroba gmail punto com y 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